Muy buenas a todos gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos de nuevo a Raccoon City, bienvenidos a otro capítulo más de Let's Play de este maravilloso Resident Evil 2 Remake. Como siempre, gracias por estar ahí, gracias por gastar un poco de vuestro tiempo aquí en el canal con un servidor y por supuesto con uno de los protagonistas principales, con Claire Redfield. Antes de iniciar el vídeo, pediros que por favor si pasáis un buen rato, si disfrutáis del vídeo, no dudéis en dejar un like, solamente es un clic y ayudáis, animáis y apoyáis mucho más de lo que pensáis. Me está dando hasta la risa porque seguimos por ahí escuchando al bueno de Mr. X que nos sigue la pista muy de cerca, sus aspisadas, sus portazos. Pero bueno, nosotros vamos a ir a lo nuestro, vamos a echar un vistazo al inventario, llevamos la pistola con el cargador extra, 49 balas, el lanzagranadas, la granada cegadora, la llave, el engranaje, porque vamos a dirigirnos a la torre del reloj y supongo que eso va a ser para allí. Y cuchillo de combate, cuchillo de combate, granadas y hierba. Vamos a dejar uno aquí, vamos a dejar este aquí y esto vamos a ponerlo a... Bueno, vale, me vale. Vale, me vale. Maravilloso. Pues bueno, eh... Sí, llevamos las granadas ácidas, porque esto está llenito, llenito, llenito de liquers. Y tenemos que subir hasta la tercera planta. Y salir a la tercera planta. Bien, esa zona... Vale, con cuidadito, porque esta zona ya sabéis que... Bueno, no sabemos cómo está, quiero decir. No sabemos cómo... Ya sabéis que las zonas se van modificando. Está aquí, está aquí detrás. No me lo puedo creer. Tío, estoy corriendo por aquí como pollo sin cabeza. Tío, nos está siguiendo súper de cerca, eh. Vale, la torre del reloj está aquí. Ahí está. Vale, torre del reloj. Bien, puede que tengamos que poner aquí este engranaje. Básicamente porque es el único que tenemos. Vale, baja ahí. Una escalera. Y puedo volver a cogerlo. Vale, eso es que tengo que usarlo en algún otro sitio. Plan de reparaciones. Torre del reloj. Debido al valor cultural de la campana he llamado a un especialista para repararla. Revisaremos los detalles cuando llegue, pero mientras tomaré medidas para asegurarla, ya que el yugo amenaza con romperse. Ah, algo habíamos leído, sí. ¿Recordáis que había una nota que decía que uno de los componentes eléctricos, que por cierto, esa es la caja, porque ya encontramos uno, la caja es la naranja, que luego tenemos que abrirla, pero vale, está ahí. No, demasiado grande, perdón, que se me acaba de apagar el otro monitor. Cuando lleva un buen rato sin usarlo, se apaga solo. No hay nada, tío. Pólvora grande. Ah, es un bote. Una mayor cantidad de pólvora combinada con objetos para crear el doble de munición. Ah, ostras, qué chulo. O sea que tenemos el doble de munición con esta pólvora. O sea que dará el doble de granadas o el doble de... Ah, qué chulo, tío. Mola. Y no hay nada más. Vale, aquí no hay nada más, tío. Solamente hay esta. Vale, esta exacta. Se había bajado esta escalera. Ahí está, eso. Engranaje pequeño. Un no engranaje oxidado parece que pertenece a alguna máquina. Y tenemos que poner algo. ¿Podemos poner aquí el mayor? ¿Sí? Vale. Vale, tenemos a este desgraciado, tío, campeándonos ahí muy, muy bestia. Creo que se ve fuego. Mira cómo se ve el fuego desde ahí abajo, tío. Como si estuviera la ciudad incendiada. Qué chulo. Vale, y supongo que aquí tendremos que poner el pequeñito. No me permite... A ver si me permita ahora. Qué bonito, tío. El reloj. Y tira la pieza, tío. Qué guay, chaval. ¿Funcionó? Sí, funcionó. Exacto, claro. Funcionó. Es aquí. Por favor, no entres por tu padre. Componente eléctrico. Entramos aquí. Aquí supongo que tendremos que examinar. Había un trocito de celo. Vale. Y esto vamos a ponerlo. Ahí. Bien. Bueno, pues ahora. Obten la tarjeta de los dos competencias electrónicos. Ahora. Tendríamos que ir hacia aquí. A la oficina del jefe y ponerla aquí. En la colección privada. O sea que tenemos que ir hacia allá. Y bajar un piso. En la oficina del jefe. Estoy al fondo, tío. Tengo que pasar, tío. Menuda quiebra que le acabamos de pegar Vale, lo que queda hasta allí Es relativamente sencillo Cruzamos esto Bajamos escalera Ya la música Está arriba Pero no puede entrar aquí Porque esta es zona segura Maravilloso, hermano El tigre Vamos, 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 Claire Ah, es como para poner energía Ostras, que chulo, tío Esto lo ponemos ahí No, esto tiene que ir ahí Tenemos que ya hacerla llegar ahí Ahí está Fantástico Vale Bien hecho, bien hecho Bien hecho, bien hecho Aquí no hay nada más Echemos un último vistazo por si acaso Pero no Aquí no hay nada Aquí no hay nada Aquí no hay nada Aquí no hay nada Solamente la Tarjeta Teléfono Por cierto, que bonito, tío Que bonito queda el blanco y el dorado Queda precioso Así va yo en Destiny Hola Me alegro de verte, Claire Tenemos asuntos pendientes El jefe Irons Que por cierto No es que no me gusten Pero no me parecen muy adecuadas Las voces del jefe Irons Lo verás ¿Sherry está bien? Por ahora Te juro que como la toques Niña estúpida Si no hubieras perdido eso Te dejaría marchar Tranquila, Sherry Pronto Acabará Todo Tengo que salir de aquí Como mola el modelo de Sherry Ah, y ahora la controlamos a ella Escapa del jefe Irons Como mola, tío Un montón de cartón O sea, un agujero Da poco mal rayo y tal El muñeco Examinas ¿Qué es esto? Un cubo viejo he gastado Tiene unas imágenes en relieve Una estrella Ni repajol era idea Que claro, esto no aparecía en el juego principal Y son pequeños cambios Pero bueno Seguramente estará muy guay No lo sé Rotar Aceptar Este no va aquí Una estrella No es un triángulo Este tampoco va aquí Este tampoco Mejor Vale Y Unas tijeras Unas tijeras para niños Espera La puerta La puerta está cerrada Qué chulo, tío Te lo he dicho Son pequeños cambios El juego no es 1-1 Pero, joder Son Son rollitos Que está chulo, tío Vale Esto me está recordando mucho A Resident Evil 7, tío Dibujos de niños Medicamentos Direcciones Parece como una pequeña Como una pequeña enfermería Esto va a ser Esto va a ser El El orfanato de Raccoon Recordáis que habíamos oído hablar algo con él Del jefe Irons Como que el jefe Irons Había puesto dinero Y... Sí Diario de sal Y 4 de enero Los miércoles son genialísimos Porque comemos chuches y helado Odio el último sitio en el que estuve Los profes eran malísimos Todo era estudiar, estudiar, estudiar Y nada de helado Me encanta esto 10 de enero Y nos han dicho una regla importante Todos tenemos que escribir a diario Hacernos revisiones de salud Y no podemos salir solos Mola que no tengamos que ir al cole No quiero ir Y que se rían de mi ropa vieja Y menos el chico que solía llevarla 16 de enero El director del orfanato viene hoy Así que voy a poner mi traje azul Acuado Es muy más favorito Es alto Tiene bigote Y es policía El jefe Irons Obviamente El jefe Irons Está chulo tío Está muy chulo Además en el juego original Las partes de Sherry Eran así como De muy sigilo ¿Sabéis? Sí, sí, total Vale, esta es la citación Que veíamos antes Se puede meter uno Vale No podemos acceder ahí Ojalá que mal rollo Da el sitio Tío Era demasiado fácil Del Sherry guapa Diario de Tom 5 de febrero Han pasado dos meses Desde que escribía Oliver y todo lo que he recibido Es nothing mutis Siempre se porta así Cuando les adoptan Seguro que vive como un rey En una casa lujosa Y se ha olvidado de nosotros Pensaba que Oliver Era de instinto Sé que sería mi amigo siempre Soy un tonto 8 de febrero Han les ha contado una historia A los niños pequeños Ha dicho que todos los niños adoptados Se convierten en comida para el coco Por eso nunca hay noticias de ellos No sé de dónde saca sus ideas Pero tiene talento para escribir novelas De miedo baratas 13 de febrero Aquí pasa algo raro Y no solo por las historias de Anne No te equivoques He estado en sitios peores Y este lugar fue fundado Por una gran farmacéutica Pero ¿por qué no podemos salir? O llamar ¿Por qué no hay tantos médicos? Que son esas vacunas diarias Es como si 14 de febrero Me van a adoptar A mí Casi todos Eligen niños jóvenes Así que pensaba que era muy mayor Pero me hace feliz ¿A quién quiero engañar? Estoy insultante Le diré adiós a esto el 20 Voy a darlo todo Por ser un buen hijo Alguien que sea un orgullo Para mis nuevos padres 19 de febrero Oliver ha vuelto En mitad de la noche He hecho un asco Gritando ayudadme y demás Ni lo he reconocido al principio Su cara estaba pelada y derretida Está con los profesores y los médicos Dicen que solo lo pago de la piel Se mejorará pronto Y podremos ir de aventuras Otra vez Haciendo experimentos Que hijos de perra Con los niños En el orfanato Oye ¿Y dónde está el desgraciado? Pues él tendrá la llave Que abre el agujero Ellas tienen la llave Que abre el agujero Ah mira Te permite aquí guardar ¿En serio? Diario de Si está leyendo esto Llama a la policía El coco está aquí Comiéndose todos A totos Muchos cocos oscuros aquí Ayuda Ya vienen Ayuda mamá Buah Buah qué pasajero tío Ahí está la llave Vamos, vamos, vamos Sherry Corre Sherry Corre Sherry La puerta está cerrada Solo podemos subir Vale, sí, tenemos que Ah Antes podía pasar Y ahora no Qué canallada Antes podía ir y pasar De una zona a otra Ahora no Ay que Me la acaban de liar Antes podía ir de una zona a otra Y ahora no Y ahora no Ay que me la acaban de liar Se acabó La puerta está cerrada ¿Dónde estás? Sal que te vea Sé que estás aquí Cuanto más tarde te encuentre Peor lo vas a pasar No, no puedo pasar No, no puedo pasar Maldita sea Maldita niña No más No más No más Por favor Es tu última oportunidad Ven aquí Ya Joder Quema Que me ha traído Desgraciado Arde Las llaves Vamos Corre Vamos 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 Sherry Vamos Ah Igual tenía que haber cerrado Igual tenía que haber cerrado Venga ya Buen intento Hijo de puta Cómo corre Vamos Sherry Chica lista Sí señor Es Johnny Vamos Sherry Sí maldita Moncorsal El juego Se Acabó No Has cagado Déjame William Birkin Papá Birkin Qué chula está esta parte, tío Ostras, mola un montón, tío Muy chula, eh 30 minutos antes Muy, muy chula Me alegro de verte, Claire Tenemos asuntos pendientes ¿De qué estás hablando? No me hagas perder el tiempo Tráeme el colgante O mataré a Sherry ¿El colgante? ¿Para qué lo quieres? ¿Quieres que mate a la niña? Vale ¿Dónde estás? En el orfanato ¿El orfanato? ¿Dónde está? Lo tienes cerca Lo verás Sherry, ¿está bien? Por ahora Te juro que como la toques ¿En serio? El amigo Iron Está mogollón de asco, eh Tarjeta llave del garaje Sí, por favor Vale Rescata a Sherry del orfanato Vale Aquí no hay mucho más que hacer Esta aquí Supongo que está Maravillosamente azul Vamos allá Vale ¿Qué podemos hacer? A ver Sales así de repente Y te encuentras al lobo Y da mal rollo, tío A ver Llevamos esto Llevamos aquello Llevamos lo otro Bien, pues Vamos a hacer una cosa Voy a coger Pólvora Blanca Y esto Puedo combinarlo Con esto Para conseguir esto Exacto Vale Bien Me gusta Vamos a coger También ¿Cuántos tengo? Nah Vamos a dejar esos ahí La insignia, tío Es que esto estaba Cuando bajábamos Sí, es por la parte de Igual podíamos estar Es que esto me parece Que es para abajo, tío Joder Me estoy explicando fatal Que es para donde Nos enfrentamos La primera vez a Birkin Aquello que era un silenciador Creo Es que me parece Que aquello tenía Como una forma Como para poner una placa O algo así Creo Igual me lo estoy sacando Yo aquí de GG ¿Sabéis? Vale Voy a coger esto También Por si acaso Vale Y ahora ¿Dónde tenemos que ir? Pues tenemos que ir Aquí Tenemos que utilizar Esto Vale Cuidadito Porque Lickers Controles Controles del ascensor Esto está muy tranquilo ¿Por qué está esto tan tranquilo? ¿Por qué está esto tan tranquilo? ¿Dónde está el bueno de Mr. X Tocándonos la moral? Amigos y amigas ¿Dónde está? Generador Generador Bien Y con esta Sí Ya está toda O sea que ponemos Descartar Y esto voy a mover Ahí Aquí tiene que haber algo Molón No fastidies ¿Qué es esto? Ah Rollo de película Rollo de película Y tanto rollo Para rollo de película Pues sí Rollo de película Es lo que hay Amigos Rojita Por aquí no podemos acceder Está completamente cortado Generador Lo que sí podíamos hacer Era salir de aquí Al principio no creo que haya problema Y a ver si estamos haciendo Quiero decir Y a ver si es esto Porque puede que no sea esto Puede que me lo esté sacando yo De la chistera Pero esto no No sea Pronto lo sabremos Supongo Esta parte la habíamos visto Lo único ¿Por dónde se salía? Ah Estaba arriba No puedo ir hacia arriba No tío Ah No puedo ir aquí No puedo ir Era aquí Aquí tío ¿Cómo puedo llegar ahí? No puedo tío No tío En tal caso Tendría que venir Desde Ah Desde el hall Ah Creía que iba a poder Entrar desde aquí Pero desde aquí No puedo No 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 Desde aquí no tengo Desde aquí no tengo acceso A la zona No No tío No tío Qué rabia Eh Un segundo ¿Puedo modificar Otra vez El puente Tal vez No tío No No puedo hacerlo Desde ahí tío Ah Qué pena tío Pues no me queda otra Que se pueda entrar De nuevo Desde el hall Pero eso No lo sé Si puedo hacer Y además Tampoco sé si esto es para ahí No es para ahí No es para ahí Es el USB Ostras Qué flipazo tío Me acabo de quedar Bocas Me acabo de quedar Bocas Es buenísimo eso tío Fue buenísimo Buenísimo No puedo decir otra cosa Fue maravilloso Pues tenemos que volver Obviamente Vamos Obviamente Es que amigos y amigas Eh Perdonadme Que quiero coger Aquí Amigos y amigas Eso nos va a dar El El Es una especie De como de Subfusil O algo así O como un rollo Uzi O algo así Y tenemos que volver A la zona de los stars Creo que era Segunda planta Segunda planta No es esta misma planta Es decir Tenemos que salir de aquí Es Pero tengo que volver A bajar A que me espera aquí Tengo que bajar Espera Tengo que Estamos en segunda Si subo a tercera Salgo por el balcón No me interesa Tengo que bajar Y ahora como puedo salir de aquí Ahí voy a la colección privada No puedo Tampoco Aquí voy aquí Que voy a darse la observación Las interrogaciones No salgo por ninguna parte Pues me parece que tengo que subir No está Ya no está Bueno no está No se le oye Vamos No se le oye ¿Qué pasa? ¿Estás pachucha? No estás bien Es que tanto drama A mi No lo escucho No oigo a Mr. X Oigo a millones de zombies Pero no a Mr. X Vale Estamos aquí al lado Vamos a Mira que siempre Examino todo Lo sabéis Siempre examino todo Siempre Pero oye Una vez que se me pasa Examinar algo Tío El drama El drama Bueno que tampoco fue nada Tampoco nos Tampoco vamos a exagerar Vale Tengo que salir por esta puerta Vamos a llevar esto Por si acaso Tengo que rodear esta zona Tampoco nos No le hagas caso Que solamente quiere Meterte miedo No le hagas caso Que solamente quiere Meterte miedo Uff maravilloso Ahora sí que va Vamos Dándole Vale Qué buena Carta a los stars A mis colegas de stars ¿Cómo os va en esa comisaría Tan anodina? ¿Aguantando el tipo Contra el viejo Irons? Pues yo acabo de volver A de una cita Con una tía buena Os imaginaréis Lo que hicimos Bajo su enorme paraguas Europa es alucinante Un mes no es tiempo suficiente Para volverlo todo Quizás amplíe mis vacaciones Otros seis meses Barry Ni se te ocurra presentarte aquí No querrás hacer llorar A las chicas monas ¿Verdad? Yo me ocupo de las nenas Jill Si Claire contacta contigo Dile que estoy bien Claire Redfield 29 de agosto Ya Es una mentira Es una mentira ¿Qué ocurre? ¿Se puede volver a coger? Vale Esto Esto se puede Estoy seguro Es ahí abajo Es que esto Estoy seguro Que va también A usarse En lo de abajo Para coger el silenciador Y seguramente Que puede Que el silenciador Sea para este arma Seguro Si te lo dan de nuevo Si te lo dan de nuevo Date amigo Mirad Pues ya que estamos aquí Ya que estamos aquí Podremos regresar Vamos Vamos Claire Maravilloso Vamos a volver por aquí Vamos a regresar por aquí Vamos a regresar por aquí No está Mr. X Ya no está No está Después de lo de Irons Después de lo de Irons Parece como que Desaparece Y ahora Supongo que Esto Lo apagaremos Y aquí Traquilla Planta 3 DCM Maravilloso Enciéndete Pues ala La planta 3 No te fíes Tampoco DCM Que es la que está Aquí al fondo Está saliendo Todo A pedir de boca Amigos DCM No estará saliéndonos Todo Super guay ¿Verdad? ¿Verdad? Que bueno Tío Tranquilo Tranquilo hombre Relájate Amigo Relájate un pelín De verdad Te pones super nervioso Estás muy nervioso Relájate Vale Esto lleva más Esta arma lleva más Esta arma lleva más Combinar No El tope es ese Pues esto vamos a guardarlo Esto vamos a llevarlo ahí Esto vamos a guardarlo Esto vamos a ponerlo ahí Y vamos a ir Así Que me parece Maravilloso Fantástico Y además un momento Estupendo Para dejar el capítulo de hoy De este maravilloso Resident Evil 2 Remake Disfrutando cada minuto Y además En vuestra compañía Gracias por estar ahí Os invito a continuar La historia de Claire Aquí en el canal Y por supuesto Día a día Hasta poner punto y final A esta historia Pero todavía quedará La parte de Leon O sea que nos queda Todavía aventura Sin más Like si os gustó Dislike si nos gustó En comentaros lo que queráis Y nos vemos de nuevo En Raccoon City Un saludo para todos Paz Cuidaos ¡Gracias!